¡Aquí los ayúdenos con las palmas! ¡Otra palmas! Mi vida se pasa porque si mi vida es tú Muestros son mis días, padre, yo la tuyo Y llevas por tu cuerpo como mi corazón Para toda mi vida eres la razón Y es que me enseñaste que el amor existe ¿Cómo dice? ¿Otra vez? No estoy triste Felicidad, eso es lo que tú me das Felicidad, cada mañana se desperta Felicidad, es de ti y para siempre Felicidad, eso es lo que tú me das Felicidad, cada mañana se desperta Felicidad, es de ti y para siempre 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 ¡Gracias!